Los dolores del corazón De ser incumplido, lamento escupido, de ya no dar más Los dolores del corazón son tan abstractos Vienen de improviso con el compromiso de con un solo acto algún día parar De forma inesperada, con solo una mirada Pasada la vida, curada la herida de tanto sangra Sueña, sueña Que en tus sueños está tu verdad, tan fuerte gritará Que no podrás dejar de oír, ni mirando hacia atrás Ni suplicando paz, ni dejando de dormir Nadie va a curarte el corazón, ni abriéndote el pecho El hecho de tus lágrimas de hoy es tan estrecho Que solo pasarán los barcos del ayer Si traen aromas de calor, olor de azafrán, alcánfor y miel La vida pega y pasa y vuelve a dar una señal El tiempo casi todo cura El aire respirable está tan solo Una altura más arriba de ahí mejor no se ir ¿Qué puede hacer mal? Los dolores del corazón son los peores Llegan con el viento, con el paso lento Se quedan justo el tiempo de enseñar y se van Andar otro camino, algún otro destino Alguna otra piel, ¿dónde está? Sueña, sueña Que en tus sueños está tu verdad, tan fuerte gritará Que no podrás dejar de oír, ni mirando hacia atrás Ni suplicando paz, ni dejando de dormir Sueña, sueña Que entre volutas de humo y cal Tu deseo estará Y no podrás dejar de oír Tocará descifrar Y será echar a andar O dejarse morir Tocará descifrar Y será echar a andar O morir A la la lea, a la lea, a la Esa Tocará descifrar ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ponlo la lea, a la lea, a la lea Desa Búquí Tocará descifrar